En la luz de aquel domingo, cuando yo te conocí, tus colores en el viento fueron mucho para mí. Y nació este sentimiento, que ya no puedo parar, estás suelto y corré como un animal. Yo me pido en mi sangre, me he enredado al corazón, y yo sigo condenado al perfume de tu amor. Es la fiebre a cada instante, mi pasión me puede dar, y es por eso que no te puedo dejar. Te llevo en mi sentimiento, te llevo en mi corazón, entre las luces y sombras, sigue naciendo esta pasión. Te llevo en mi sentimiento, te llevo en mi corazón, y por eso ahora siento que yo me muero sin voz. Y ante todos días, que soy un confesivo siempre. Y estoy tratando de estar tranquilo, todo el fin de semana traté de estar tranquilo, traté de despejarme después de ver semejante bodrio, semejante mamarracho futbolístico que fue el partido entre Barracas y Racing. Pero claro, el mamarracho, a mi entender, es el de Racing, porque creo que al final del partido, el que terminó dejando una mejor imagen fue Barracas, así se dice, con ese al final, Barracas. Y terminó mostrando una mejor imagen porque mejoró en el segundo tiempo, porque creo que todos, todos, por lo menos con los que hablé, con los amigos que hablamos habitualmente, en las redes sociales y demás, creo que la mayoría coincidía que Racing jugó el peor partido en mucho tiempo. Y miren que ha jugado malos partidos. Pero claro, cuando digo que ha jugado malos partidos, que le ha servido para quedar eliminado de alguna que otra competencia, no jugaba tan mal como ahora, porque jugaba por ahí, el error mayor era no poder convertir el gol. Pero Racing, salvo los primeros 10, 15 minutos del primer tiempo, la verdad es que no estuvo a la altura de las circunstancias. Fue creciendo en un partido malo, en un partido malo. Los arqueros fueron las figuras. Esto te da el fútbol domingo a domingo, la vieja frase que te da revancha. Bueno, se la dio a Chiquito, estoy de bien, ¿no? Porque claro, mientras estoy hablando, estoy viendo como ya están vendiendo la llegada de Chiquito Romero a Boca, otro de los temas de los cuales también vamos a hablar. Digo, el Chila Gómez, ¿no? Le dio revancha porque se había mancado ante Tigre y fue figura. Fue el jugador determinante que impidió que Racing perdiese allí en Floresta ante Barracas. Lo que me preocupa de la academia es que no gana, no gana, no gana, no gana, empata. Algunos dirán, es decir, es regular porque no pierde. No, no, Racing es irregular. No es el mismo Racing que veíamos el torneo pasado, no es el mismo Racing que ha demostrado por momentos buenos partidos en este torneo. Es un Racing que te empieza a generar dudas, te empieza a generar porque al principio cuando empataste allá con Newells, cuando Newells iba puntero e invicto, vos decías, bueno, Racing jugó mejor, el arquero lo hicimos figura, bueno, estás prendido, listo, primero. Después llegó de local donde Racing claramente ha bajado su rendimiento, por lo menos en materia a la hora de contar los puntos, porque ante Arsenal se lo empata solo Racing, los defensores y el arquero, deja dos puntos importantes en el camino. Ni hablar, ni hablar del partido que se empata solo, que con Tigre después de ir ganando 3 a 1, que lo termine empatando 3 a 3. Ahí Racing pierde 4 puntos importantísimos y así todo, así todo, como el resto de los otros equipos también son bastante irregulares. De hecho es así que Boca había perdido 6 partidos, que River había perdido 4, que Racing era el mejor en cuanto a cantidad de puntos ubicados en la tabla de posiciones, que de hecho hasta esta fecha el único líder que tenía el torneo, que lo sigue teniendo, es Atlético Tucumán, pero ya no invicto porque perdió ante Arsenal 3 a 1. Entonces uno dice, qué mal que juega Racing, cuánto ha bajado el rendimiento, cuántas oportunidades deja escapar y sobre todo de local. Me encojo de hombro, porque creo que siempre se puede estar peor y sin embargo, miren lo que estoy diciendo, Racing no gana, pero le está descontando puntos al puntero y está a 5 unidades, pero no juega bien, no está jugando bien, no te da esa seguridad, entre comillas, que te daba en otro momento. Ahora el domingo va a tener que enfrentar a las 20.30, en un partido difícil, porque siempre los clásicos son difíciles, son complicados, uno imagina que de local Racing, por lo que ha intentado demostrar, a veces lo logra, a veces no, de local juega de otra manera. Pero también hemos hablado, aquí desde el cilindro, si le convenía o no a Racing esta cuestión de que se haga amonestar Copetti. Copetti, por supuesto, no toma la decisión solo, me voy a hacer amonestar porque quiero para limpiarme ante Boca. No, eso está consensuado con el cuerpo técnico, está hablado. De hecho, fue así que el titular fue Piovi en defensa, porque Mena tenía cuatro tarjetas amarillas. Romero, hasta ahora, pobre, hemos dicho, lo decíamos en la previa, no ha tenido muchos momentos para jugar. Bueno, el único partido que tuvo tampoco lo podemos condenar, pero evidentemente Racing sin Copetti le cuesta, y le cuesta mucho porque nadie convierte goles. Hay alguna que otra vez auche, y después pará de contar, porque han bajado muchísimo los rendimientos de todos los jugadores de la Academia. La sensación que me da es que Racing está dejando escapar un torneo que a priori uno imaginaba, después de lo excelente que había jugado y los partidos que había demostrado en muchos de ellos, jugando bien, ganando con autoridad, que aún así le criticábamos cuando ganaba la falta de contundencia, porque ganaba por uno o dos goles de ventaja, y por ahí creaba 10, 12, 14 situaciones de gol. Pero ganaba, ganaba. Bueno, ese Racing no está, hoy no está. Fernando Gago tendrá que buscar la manera, como si estuviese jugando a las barajas, a las cartas, decís, bueno, meté todo en el mazo, barajá de nuevo, mezclá de vuelta, y vemos, y vemos a ver qué toca. Bueno, va a tener que trabajar con su cuerpo técnico, va a tener que trabajar individualmente, además de lo que trabaja en forma colectiva con cada uno de sus jugadores. No sé, va a tener que buscarle la vuelta, porque así Racing está dejando escapar un torneo que nadie imaginaba que Boca, en 12 fechas, había perdido la mitad de los partidos, y que River estuviese en un momento de mitad de tabla para abajo. Que después uno imagina que cuando Boca o River empiezan a ganar, no paran. Aunque en la realidad, para ser justos con Racing, ni Boca ni River tampoco están jugando de maravilla. De hecho, usted lo ve a River y dice, no es el River de otros momentos, más allá de que sí hicieron una inversión importante desde lo económico, y que sí tiene un banco distinto al de todos, porque para mí el de River es el mejor banco de todos, sale uno, ingresa otro mejor, tal es así que ingresó Matías Suárez ayer y sobre la hora, ganó bien con justicia ante Independiente 1-0 allí en Avellaneda, el conjunto millonario. ¿Qué quiero decir con esto? Respiremos hondo, tratemos de estar tranquilos, hay que pensar aún más cuando las cosas no te resultan bien, no hay que relajarse, hay que cambiar el discursito de que nos faltó esto, que jugamos mal, que la culpa a la cancha, que el estilo que tenemos, hay que realmente, si no lo quieren decir para la afuera, no lo digan, no hay ningún problema, trabajen en la semana, en los errores puntuales, concretos, porque Racing ahora no es que solamente falla en definición, ahora no crea situaciones, no fluye como antes, no es el mismo equipo que vimos hace un tiempo atrás. Por esas cosas que tiene esta liga argentina tan irregular, le permite a la academia en cuanto a puntos, en cuanto a puntos seguir estando con vida. Y encima en la tabla general, yo sé que todo el hincha lo que quiere es que Racing salga campeón de este torneo, de esta liga, pero por una cuestión lógica, si vos haces un gran torneo y si salís campeón, ni hablar, mucho mejor. Pero en la tabla general, Racing todavía sigue siendo el mejor del año. Más que nada para mí, por lo bueno y la gran diferencia que había cosechado el torneo pasado, la copa pasada, más lo que está haciendo ahora. Porque es verdad, no pierde partidos, pero sí pierde puntos, porque cuando vos empatás y empatás y empatás, perdés muchas cantidades de puntos consecutivamente. Veremos para qué está Racing. En algún momento esta frase que los periodistas decimos, bueno, ahora vamos a saber, el próximo partido para qué está Racing. Lo venimos diciendo fecha tras fecha. Bueno, ahora viene Boca. Boca, Boca que si gana, te pasa. Boca que si gana, ya lograría dos triunfos consecutivos y ya se prestaría de otra manera, recuperando también jugadores que en su momento se le habían lesionado. En cambio, si gana Racing, si gana Racing, vos podés decir, bueno, tenemos una nueva oportunidad, nos volvemos a colocar lo más cercano de la punta posible. Hay que ver de qué manera gana Racing, si encontrando esos caminos, si encontrando ese funcionamiento, pero lo que sí, basta de excusas, lo que sí, si Racing empata nuevamente, no puede ser deportivo empate. No puede ser deportivo empate. Y para que sea deportivo empate, tiene que ver, por supuesto, para mí lo más importante, que son los jugadores, que son los que entran en el verde césped, pero también el técnico, o el cuerpo técnico, con las decisiones, con los cambios que a veces hace. Obviamente que esto es así. Usted estará en su casa y dice, qué fácil que es para usted que está sentado detrás de un micrófono criticando el cambio del técnico. Si el jugador que hubiese ingresado hubiese hecho las cosas bien, no lo estaríamos criticando, diría usted. Y bueno, puede ser. Son las reglas del juego. Pero hay que saber analizar los partidos antes, durante, eso es lo más importante. Y esa es la tarea del técnico y cuerpo técnico. Más allá que, insisto, los grandes responsables son los jugadores que son los que ingresan. Pero a veces hay jugadores que le tenés que dar descanso. Ejemplo, Chancalay. Ejemplo, Chancalay, que la verdad no está ni para ser hoy relevo. Hay que sentarse con Chancalay y ver qué carajo le pasa. Es por un ejemplo, nada más. Vamos a comenzar el programa número... 220. En este lunes con la última noticia mientras estábamos llegando aquí a la radio que Chiquito Romero quien el viernes pasado escuchábamos las declaraciones donde él manifestaba que era un placer vestir la camiseta de Racing, ponérsela como hincha, ya era un... él estaba feliz por eso, pero que sería un orgullo vestirla nuevamente como jugador. Que en Racing, por más que él quisiese volver, no tuviese... no tendría lugar porque estaban dos buenos arqueros. pero recordemos que se vino a entrenar al prediotita, dio charlas con los chicos, habló como un hincha más, como un jugador más. La pregunta es que nos hacíamos el viernes más allá de que políticamente, políticamente Chiquito Romero declarara en las redes sociales del club cuando le hicieron esta entrevista que Racing tiene dos buenos arqueros. Pregunto, ¿no era obligación de los dirigentes por lo menos dejar la pelota ahí y decirle, mirá, chiquito, yo sé que tu prioridad por lo que declaraste recién es jugar en Europa. Si no se te da, acá te abrimos la puerta. El torneo termina en octubre, seguramente Arias o Gómez se irán, alguno de los dos. Pero antes de irte a otro lado, vos le tirás la pelota. Como a Riquel me le salió mal lo de Rossi, lo llamó, le dijo venía a conocer, y de paso llévate esta propuesta. Se le cayó lo que tenía previsto allá y finalmente da la nota, la noticia es que en estos momentos estaba haciendo la revisión médica chiquito Sergio Romero para ser nuevo jugador de Boca. En las redes sociales lo primero que vi lo que observé mientras estaba llegando sentándome aquí en este estudio, en el estudio de Mostacita Merlo, la gente estaba enojada con los dirigentes porque no hicieron nada. Ahora, después analicemos entre todos. Si tenían que hacer algo, yo creo que sí, por lo menos la pelota la tendrían que haber dejado ahí. Si chiquito es traidor, si chiquito no es traidor, si chiquito declara una cosa, si chiquito no declara otra cosa, ¿por qué lo jugar? Yo insisto, ningún jugador públicamente te va a decir quiero ser el arquero teniendo dos, pero te dio todos los indicios porque vino a entrenarse a Racing, habló como hincha, como jugador que quería revancha y demás. ¿Le parece, Diego, querido? Los saludo. Agustín, los saludo a ambos. Comenzamos oficialmente este programa número 220. Chau, chau. 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 Bueno, ahora sí. ¿Cómo le va, Agustín Fiore? ¿Cómo anda? Bien, por decirte bien porque es un compromiso decir bien, pero la verdad que... No, no tenga compromiso conmigo decirme bien. Si usted se sienta mal, usted me dice, ¿me siento como él? Tuje. Y lo dice. Claro. No hay problema. A mí me ha enseñado que siempre como compromiso hay que decir que está bien para no sentir que la otra persona tenga que estar mal. Bueno, pero bueno, vamos a decir que no fue una gran jornada de fin de semana para Racing otra vez dejando dos puntos frente a Barracas y me dio la sensación lo mismo que dijiste vos, que le faltó todo y me hizo acordar mucho al equipo de Juan Antonio Pizzi, perdón que lo tenga que nombrar, pero... nombrelo, si no es mala palabra Pizzi. Habrá dirigido bien o mal, pero no tenemos nada en contra de la persona de Pizzi. Pizzi, 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 ¿cómo le dicen? Juan Antonio. Juan Antonio mejor. Ahí está, dale. Que todavía no sé cómo estará el paraguas, por dónde andará, pero... No sé, no sé a dónde se lo habrá llevado. La estratosfera, diría algún expresidente que tampoco está en este mundo. Claro. Pero bueno, sí, a Racing le faltó todo, juego, movilidad, velocidad, le faltó picardía adelante, viste lo que tiene Copetti picante, no hubo, y entonces por eso el empate se lo sé, sí estuvo bien el Chila, que si no fuera por el Chila... Y el arquero de Barracas en el primer tiempo me parece que también hizo las cosas, ¿no? Y el gol que se come roja, que los... terrible. Lo sigo, todavía veo la repetición y no puedo creer. Sí. Y te quiero decir una cosa porque no se habló, tampoco se dijo mucho, pero hay una jugada de chancalay que lo derriban adentro del área y todavía me quedan las dudas. Cada vez que la veo, si no es penal o no. Si hubiese sido para otro cuadro, seguramente lo hubiesen... Bueno, dicen que todos lo revisan, pero bueno, en fin. Vikingo, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, señor Cochimini, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Se ve que el señor Fiore me leyó en las redes sociales porque yo también, ni bien terminé el partido, dije que me hizo acordar el equipo de Pizzi y Racing el día sábado. A ver, un par de cuestiones. Racing está con vida en este campeonato solamente porque este torneo es impresentable, es espantoso, es horroroso el campeonato. Se están peleando entre todos para ver quién no sale campeón. Sí. Muy parecido. Así era que... ¿Sabés el torneo que el último torneo que gana San Lorenzo en el 2013? Que se mataban por no salir campeón. Que fue uno de los que ganó con menos cantidad de puntos, ¿no? Sí. Fue el torneo... Además, ¿no fue el último de Pizzi como técnico? Sí. Claro. Empatando en linears. Sí. Claro, que si ganaba Bel era campeón Bel, algo así. algo así. Fue el torneo con menor puntaje de todos. 33 puntos en 19 fechas. Yo lo que quiero decir y ser bastante claro es que Racing decayó muchísimo en su nivel. Sí. Que hoy somos deportivo Copetti. Si bien tampoco no voy a decir nada de la amarilla porque estoy de acuerdo lo que hizo. Y además tenía todos los números para ser amonestado el día sábado. Así que me parece que hizo bien. Romero no aprovechó su oportunidad y nobleza obliga como yo dije la vez pasada el domingo que se perdió el partido por el error de Chila Gómez el sábado Racing no lo perdió gracias a que el arquero atajó unas cuartas en jugada de gol. Bueno, respondió bien. Dirigente de Racing Dirigente de Racing Escúchenme lo siguiente. A ver, ¿qué va a decir? Diga lo mismo que me dijo en el chat interno. No, no. Tengo varias cosas para decir. Pero voy a ir con esto primero. Hay algunos jugadores de Racing que están demostrando una falta de profesionalidad terrible. Y yo ya no estoy hablando de diversión ni de boliche ni de esas cuestiones. Ya estoy hablando de otras cosas. Así que yo que ustedes los empezaría a seguir a ver lo que hacen. Como le hacía Bianchi a los jugadores de Boca de Escobichón Guillermo que tuvo que terminar yéndose a Estudiantes de Buenos Aires por las cosas que hacía fuera de la cancha. Bueno, empecé a seguir a un par de jugadores de Racing porque la falta de profesionalidad están jugando con la cancita de Racing señores. Están jugando con la cancita de Racing. Hay cosas que no se hacen. Así terminó Valenzuela fuera de Racing. Bueno, eso por un lado. Y segundo, y segundo, yo le pido a los jugadores por favor que no declaren más amor por el club. No declaren más. Nadie le va a decir nada. No te pongan en el compromiso declarar el amor por un club si después si después no van a sentir esa reciprocidad de volver. No lo hagan. Pero vos sos injusto con Chiquito Romero. No, no, no. Porque nadie... No, porque son profesionales y nadie les va a decir nada si ustedes optan por otro destino. Pero no declaren amor. A ver, la pregunta... No se aten, no se encadenen. Porque esta generación del 87 de Racing bendita que es la generación blanquiceleste que le ha profesado poco amor al club. La verdad este... Racing a Romero... Yo estoy de acuerdo que los dirigentes tendrían que haber llamado. Estoy de acuerdo con Bostano. Ahora, Racing le prestó las instalaciones. Le puso un preparador físico. Le dio la ropa al club. Como mínimo. Como mínimo. Che, pero ustedes no están considerándome... O sea... Pero vos que querés que se regale el que le... No, regalarte no. Nadie va a regalar su trabajo. Ni vos, ni yo. Nadie regala su trabajo. Ahora... Yo creo que él viniendo a la Argentina, viniendo a Racing, hablando, haciéndose el referente en el momento donde está, te tira la pelota vos como dirigente para que lo invites a que por lo menos le digas esto, lo que dije yo en la editorial. Pero vos tenés que preguntarle a la dirigente qué es lo que van a hacer con los arqueros. Nosotros contamos... Yo no le puedo responsabilizar a los arqueros que viene. Tiró la premisa a la señorita Romero que Chilas se va en diciembre. Lo contó. Entonces, ¿por qué no? Che, ¿qué van a hacer del futuro? ¿Alguno de los dos se va a ir? Había que esperar. Yo sé que para un jugador estar parado mucho tiempo, hay un Mundial de por medio. Yo entiendo todo eso. Ahora, ¿por qué? Tiene que ser recíproca la cosa. Cuando un jugador quiere volver, vuelve. Diego Milito, Lisandro López... El jugador quiere volver, vuelve. Entonces, no, a mí no me vengan con pavadas. Como siempre hablamos, el jugador juega donde quiere. Bueno, sí, está bien. Y es lo que hizo Romero. Pero Romero, insisto, insisto, hubiese sido una, para mí, por lo menos lo que pienso yo, hubiese sido una traición para Racing que los dirigentes de Racing le hubiesen ofrecido a Romero y Romero después termine yéndose a Boca. Ahí sí hubiese sido una traición. Yo no hablo de traición, ¿eh? Yo no hablo de traición. No, no, no. Está bien. Es profesionalismo. Es muy respetable. Pero traición ¿por qué hablo? No profesen amor por el club. No lo hagan. ¿Me escuchás? Digo, por todo esto que vos argumentaste que Racing le abrió la puerta de su casa, como él dijo, esta es mi casa, yo soy hincha, yo soy un agradecido, yo viví un montón de cosas en las inferiores de Racing, la cancha número uno del predio Tita tiene el nombre de él, de chiquito Sergio Romero. Todo eso lo dijo. Ahora, después te tira todo eso centro y vos como dirigente no lo llamás, para mí la culpa es de los dirigentes. O los dirigentes no porque sean culpables de mala leche, sino porque habrán dicho tengo dos buenos arqueros y encima chiquito hablando declara públicamente que se quiere ir a Europa. Yo igualmente siendo dirigente cualquiera de los que mandan ahí en Racing, le digo, mira, si se te cae la chance de irte a Europa que es donde vos querés antes de ir a otro lado golpea la puerta acá. Eso. Si los dirigentes le hubiesen hecho una propuesta y él después de estar acá de hablar de todo lo que dijo se hubiese ido porque le pagaban dos pesos más en Boca, yo te hubiera dicho tenés razón. Todo lo que vos dijiste tenés razón. Como eso no pasó, como eso no pasó y como él mismo dijo, a mí en el 2018 me vino a buscar Guillermo Barros Echeloto para ir a Boca y le dije que no, que mi prioridad familiar era quedarme en Europa y la prioridad en la vuelta de Argentina se le iba a dar a Racing. La prioridad, no dijo, no voy a jugar en ningún otro club que no sea Racing. Dijo, si no, Racing es Boca y listo. A ver, a mí me duele verlo a chiquitos, sí. Yo tengo amigos importantes, conocidos, que me dicen, pero si atajó un partido en 20 años, dejálo, que se vaya, tenés dos buenos arqueros. Sí, yo creo que Racing tiene dos buenos arqueros, pero creo que uno de los dos o los dos, mirá lo que te digo, se pueden ir. Se pueden ir a corto plazo. Imagino yo que, porque todavía no lo hemos visto, no he escuchado las declaraciones de Chiquito Romero saliendo acá de la revisión médica, ¿no? Eso no lo vi, si nosotros estamos al aire ahora, tenemos la tele puesta ahí en un canal deportivo y bueno, seguramente alguien estará cubriéndolo. Y en un rato seguramente estará la palabra o no. Bueno, imagino que algo va a decir, algo va a hablar, pero a lo que voy es, digo, a mí me gustaría que Chiquito estuviese en Racing. A mí me gustaría que estuviese en Racing, sí, esto a mí me gustaría, sí, obviamente, como me gustó que Milito haya vuelto, que Lisandro haya vuelto, porque también tengo amigos que también están enojados porque Lisandro se fue a Junín ahora y defiende más a Junín que bueno, digo, también hay de todo, ¿no? cada uno que elija lo que quiera pensar y sentir. Ahora, lo que digo es esto, ojalá no va a estar el chiquito el domingo contra Racing atajando, esto está clarísimo, pero Rossi sabe que tiene las horas contadas en Boca porque hasta por ahí estará 10 días, 15, 20, un mes, no sé cuánto tiempo le costará a Romero, pero Romero va a ser titular en Boca primero porque es un jugador que jugó varios mundiales, que jugó en el Manchester, que hizo una carrera impecable en Europa por más que tenga 35 años y con un jugador que saben que se le va a vencer el contrato, yo creo que más temprano que tarde va a terminar jugando, no va a jugar el domingo, pero digo, así usted el domingo o cuando le toque enfrentar a Racing porque dice que va a firmar contrato o firmará contrato por dos años hasta diciembre del 2024, le quiero meter 78 goles porque para mí lo más importante es Racing, nosotros somos hinchas de Racing y siempre nos pone contentos que los referentes quieran volver, en este caso no lo puedo acusar de que no haya querido volver, para mí, yo creo que quedó un camino incompleto, los dirigentes le tendrían que haber tirado la pelota al jugador para que el jugador después decidiera si quería continuar en Racing o no, pero listo, esto es lo que yo pienso, no sé si le piensas algo distinto, No, yo te sigo en todo, realmente Chiquito vino al predio, se entrenó, si los dirigentes no le ofrecen, no le acercan una propuesta, por lo menos para intentar, después te puede decir sí o no, pero por lo menos intentá seducirlo, mirá como el otro agarró y le dijo vení, te muestro las instalaciones, yo creo que igual creo que lo de Riquel, no sé qué pensás vikingo, pero me parece que fue un manotazo de un tiro, un tiro a, tiro al pichón, claro, me salió mal lo de Rossi, che, tengo esta plata acá, chiquito, estás en Racing, entrenando, vení que te muestro el predio, che, si se te cae algo, no querés venir, ¿por qué no te la llevo a la oferta? llévatela, llévatela, tenés tres días para contestarla, háblala con tu familia, es bueno, la mujer que tanto pesaba la decisión familiar para continuar en Europa le habrá dicho a chiquito, bueno, nos quedamos, qué sé yo, no te salió lo de allá, no te salió lo de allá, tenés tres semanas para, bueno, habrá imaginado que tal vez en tres semanas no iba a conseguir nada, y bueno, dijo en definitiva juego en uno de los más grandes de Bustonau, a uno de los más grandes de Argentina, porque no hay que viene a jugar a Chicago con todo el respeto que me tienen los hinchas de Chile. Yo creo que a los hinchas de Racing les ofendería menos que el ataque en Chicago en un poco. obviamente, claro que sí, sí, obvio, pero lo que te quiero decir es la decisión del jugador, no hay que viene a Chicago, sin desmerecer a Chicago, viene un grande, dice no puedo estar en Europa, vengo un grande, si hubiese sido River te hubiera dicho lo mismo, no iría independiente, eso estoy seguro, pero Bucky River, ¿qué le podés decir? No le podés decir nada, para mí no le podés decir nada, para mí, pero bueno, entiendo tu calentura, entiendo tu calentura. No, 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 ¿sabés por qué no le podés decir nada? Porque el trabajo de los medios de comunicación es impecable, han disminuido a los otros tres grandes a una altura, de que no pueden estar a la altura de River y Boca, esto es ya normal, que cualquier jugador que surgió de San Lorenzo, Independiente o Racing, jueguen en River y Boca, cuando antes no era así, antes no era así, y si no nombremos varios jugadores que han salido de Racing y quieren a Racing y les han marcado el haber ido a Boca a River, entonces, uno que te nombro rápido, por ejemplo, el Betito Carranza, mucha gente se loco con Carranza cuando fue a Boca. Carranza nunca fue de Racing, nunca declaró que era hincha de Racing, Carranza nunca fue de Racing. momento que le diga, no, mira, voy a esperar una oportunidad de Europa, sabiendo que hoy tenía que responder por sí o por no y por ahí quedarse libre. Porque yo también dije esto, digo, Chiquito Romero no es, si bien no ha jugado grandes partidos, jugó cuatro partidos, lo repasábamos la semana pasada, cuatro partidos con la camiseta de Racing y después fue vendido rápidamente y después hizo toda su trayectoria en Europa, como él mismo dijo, soy hincha, viví en la pensión, conozco el club, la cancha tiene mi nombre, desde ese lugar lo entiendo a lo que decís vos. Uno no imagina, no sé, no voy a poner a Riquelme porque es uno de los máximos de la historia de Boca, no sé, otro jugador referente de Boca, no sé. ¿Vos le imaginabas a Palermo retirándose en Junín? Bueno, no te quise poner Palermo porque encima Palermo no nació de Boca, nació de estudiante por más que sea querido y que sea superido. Pasa que Boca es un club donde los jugadores que nacen las inferiores casi ninguno triunfa, es muy difícil dar un ejemplo. Yo había, mientras estaba pensando qué ejemplo ponerte, se me vino Palermo pero lo descarté rápidamente por eso no lo mencioné porque no es un club o un jugador nacido en el club igual que Guillermo. Guillermo, super ídolo de Boca, no tengo duda que es super ídolo de Boca, otro jugador, Guillermo Barroso Celoto. Sin embargo, es hincha fanático de gimnasia y terminó su carrera en gimnasia y trató de salvarlo del desinso y no pudo. O sea, cada cosa en su lugar. Por eso sí, te voy a decir más, te voy a decir más, entiendo mucho más. Mirá lo que te digo. Mirá, ni estamos hablando del partido de Racing porque con lo de Chiquito Romero y como está el coso ha cambiado un poco el programa más allá de que tendremos las voces de los protagonistas, de lo que ha sucedido en el postpartido y lo que han declarado los jugadores y el técnico de la academia. Pero digo, entiendo más, yo no estoy enojado, pero digo, entiendo mucho más al hincha que se enojó con Lisandro López por irse a Sarmiento que ahora que te enojes con Chiquito. Pero yo no estoy enojado. No, estás medio calentito, estás calentito. No estoy enojado, pero que no profesen más amor por el club. Porque son jugadores profesionales, es su trabajo, es su trabajo. Entonces uno lo comprende de ese lado, como tampoco le exigimos a Maxi Morales que vuelva, así que está viviendo en Nueva York. Sería muy egoísta de nuestra parte si le dejaba vivir en la Gran Manzana para venir a jugar a Racing. Aparte Maxi dijo, o es Racing o es Vélez. Bueno, también ahí... Y Mercado lo mismo, o es Racing y si lo llama River... No, Mercado nunca... Yo no tengo nada en contra de Mercado, pero Mercado nunca quiso a Racing. Aparte Mercado se fue enojado de Racing o al que llegó. Eran otras épocas también. Pero no, Mercado le gritaba a los estudiantes, le gritó a los goles como si nos odiara a todos... Como si el Lolo Miranda le grita a los goles a Independiente. Así. Que esa generación... Está bien, que hagan lo que quieran. Yo no quiero a Mercado. A generación. No me... Digamos, no lo quiero no como futbolista, me parece un gran jugador. No lo siento identificado en lo más mínimo con Racing. Ah, esto es lo que... Ah, no, esas generaciones que surgieron en la época de Blanco y Celeste... Pero sacalo a chiquito de ahí por más que haya salido... Cero sentido de pertenencia. No, pero chiquito de esa generación es el que siempre ha profesado porque en cualquier lado, en cualquier parte de Europa donde estaba siempre lo veías con una camiseta de Racing siempre... Entiendo por ahí que haya... A las palabras se las lleva el viento, señor Cochimiglio. Lo que se lleva el viento son esta media hora de programa. 18, 31 minutos vamos a venderle, parece. Usted no se vaya. ¿Usted está con la fotito? ¿Está solito ahí como está? Porque mire que si no en Twitch no se ve, ¿eh? No, 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 estoy solo, estoy solo acá, pero bueno... Solo, más solo que loco. Dígame, estoy más solo que el innombrable el día del amigo. Chau, chau. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Venía una sucursal de Fremini Martolio, Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos de disfrutarlo. Fremini Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas sin pagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11-3846-6997. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11-2825-8577 o llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 20-22. Olilandia Champ. El lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ. Camas de salto, videojuegos y food track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba olilandia champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. ¡No! 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 Allianz Neumáticos Sponsor oficial de los deportes de Racing En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¡Volvimos! Racing Online En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario edición invierno 2022 Continuamos en Desde el Cilindro tu lugar en el mundo. que te sau-t ули�� pero... Los que no se van a ningún lado, ni por plata, ni por amor, por nada, se quedan siempre donde están, son los amigos de Sanitarios HG, porque es mucho más que un sanitario, es tu lugar, amigo, donde encontrás todo lo que necesitas. Griferías, losas sanitarias, instalaciones, termotanques, cocinas, bombas, repuestos sanitarios. Este año cumplen 13 temporadas, como otro programa que yo conozco, 13 temporadas en el mercado, 13 años en el mercado sanitario. Entregas sin cargo en toda la capital federal, 20% de descuentos si vas de parte desde El Cilindro. La Casa Central queda en Avenida Nazca, allí 1199, la sucursal del Centro Montevideo, 592. Recordá que los podés seguir a través de las distintas redes sociales como HG Sanitarios, y recordá también que trabajan todos los días, incluidos los feriados, salvo el primero de mayo y el 25 de diciembre, después trabajan de 8 a 13 para brindarte todas las alternativas que necesitas en ese momento donde se te rompió algo y está todo cerrado. Bueno, Sanitarios HG está abierto. ¿Qué le parece, si escuchamos, dicen que es breve, a Chila Gómez? ¿Lo escuchamos? No, la verdad que no. Nosotros en cada cancha que vamos, tanto de local como de visitante, siempre vamos por los tres puntos, que es lo que más queremos. No, hay que estar tranquilos. Mientras yo pueda ayudar al equipo, bueno, trato de hacerlo. Pero bueno, después lo del partido anterior son cosas que pasan. Hay que levantarse y seguir, como siempre. Sí, y de los compañeros también, de la familia, que bueno, son los que siempre están. No, bueno, hoy el arquero de ellos sacó una pelota que era de gol y nada más que eso, me parece. Bien, cortito fue, pero está bien. Breve. Sí, breve. Como usted lo había dicho, vikingo, nobleza obliga. La otra vez fue el gran responsable de que Tigre terminara empatando el partido porque cuando el partido estaba liquidado o parecía que estaba liquidado a favor de Racing, Chila Gómez con ese gol que se hace, lo mete nuevamente en partido. Y bueno, después otros errores de otros compañeros, no solamente del arquero, pero sí fue el más grosso y el más complicado. Y ahora hay que decir la verdad, es que fue motor fundamental el arquero de la academia para evitar una derrota ante Barracas que hubiese sido... Papelón, para mí papelón. Papelón, papelón, sí. ¿Usted qué dice? Uno más, uno más, lo que sería un papelón más de los varios que hubo este año. Sí. Pero lo que también quiero decir, ya queda trillado hablar de que en esa cancha no se puede jugar, que obviamente se juega a propósito ahí por justamente que a Barracas le conviene que el terreno esté de juego de esta manera para dificultarle a los equipos que tienen mayor técnica de trato de pelota. Del arbitraje que, pobre La Molina, estaba desesperado por terminarlo, lo terminó 15 segundos antes del partido. Estaba desesperado por irse a la casa. No vaya a ser que lo rete el Ligoy, ¿no? Bueno, pero acá lo que preocupa es lo que dijiste vos, Tano, que Racing ha bajado su volumen de juego de una manera considerable. Yo estaba viendo el partido con mi querido padre y decíamos, pero por más que está mal la cancha y ya ves que jugando la segunda pelota no estás pudiendo ganar, empezá a hacer lo que vos sabes hacer. Y Racing hizo muy poco y párrafo aparte para el gol que se pierde Matías Rojas. Que en uno de estos partidos, en uno de estos partidos que son tan cerrados, tan cerrados, que el que hace el gol gana, no te podés perder esa clase de goles. Y más teniendo cuenta, si querés pelear el campeonato. Era para clavarla, romperle el arco, ¿no? Sí, o pararla de zurda. Yo no sé si la paro. Yo le pego como viene y te rompo el arco. Le pego con la de palo. Como viene y te rompo el arco. Sí, pero le pego con la de palo. Después, Gagliardo, ¿no? El arquero de ellos. El postpartido declaró, dijo que... Podría haber... Escucharon que dijo, no, dijo, la cancha me favoreció porque la hizo más lento, si hubiese sido más rápido, creo que la voy a buscar adentro. Pero bueno, no sé. Lo habrá querido ayudar. No sé, en el fondo, es el simpatizante de Racing. ¿Qué sé yo? No tengo idea. A mí me llamó la atención que hubo jugadores que se resbalaban y vos vas a hacer la entrada en calor. No, 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 no. Y los botines... Se caían todo el tiempo por los jugadores de Racing. Todo el tiempo. O sea, siendo profesional... No, siendo profesional... ¿Y cuál es para qué se caían? No, el calzado. Fijate el calzado, porque después un par se los cambiaron en el segundo tiempo. Bueno, no sé. La única... En el segundo tiempo se siguen cayendo. La única realidad es que... La única realidad es que Atlético Tucumán sigue siendo el único líder del torneo. Sí, con 25 puntos. Que el que para mí, para mí, que ahora no lo estamos nombrando, porque no lo estamos nombrando mucho, pero que evidentemente... Esto es una apreciación mía. Tal vez... Tal vez... Yo estoy equivocado. Yo soy medio cabulero. Vivo que en el fútbol la mayoría somos cabuleros. Cuando vos encontrás un equipo como Gimnasia Grima La Plata que no brilla, ni mucho menos, que le sacaron al goleador que se le rompió los ligamentos. Después le sacás a Carbonero que en Racing todavía no, pero para ellos era un jugador que jugaba siempre absolutamente titular. Te juega... Bueno, vos jugaste con ellos y te terminó después en el global ganando bien 3 a 1, más allá que el primer tiempo, la excusa que nosotros querramos poner, el penalcito, la mar en coche, qué sé yo, pero bueno, te terminó ganando bien. Y después leés por ahí, viste, en las redes. Le ganó a Racing lo primero que dijo el vikingo, no perdíamos el 2014. Después leé que con Huracán no le ganaba hace 10 años, que a fulano... Viste cuando... Si este es un equipo que no le meten goles, que no le sobra nada, que te mete un gol y te complica, que va rompiendo rachas, no digo que vaya a salir el campeón, porque no sé, no soy este evidente, no soy astrólogo, pero... Pero calladito. Pero ojo, que por ahí... El problema somos nosotros, Bueno, pero por eso... Somos nosotros... A ver, 6 puntos, 6 puntos que tendría haber hecho Racing, que no hizo. Bueno, pero por eso... Pero para... Estaría puntero Racing. Para la pelota, para la pelota, porque no jugamos solos. Entonces digo, Gimnasia, con todas las limitaciones que tiene, con todas las limitaciones que tiene, está aprovechando desde los resultados, el bajón que tiene Racing, el bajón que tiene River y el bajón que tiene Boca. Porque Racing, River y Boca, River, Racing y Boca, en el orden que ustedes quieran, eran los tres que uno imaginaba que se iba a llevar a este torneo fácil. O fácil no, o que lo iban a pelear entre ellos tres. Ahí. Y la realidad es que ninguno de los tres lo está peleando. Ninguno de los tres lo está peleando. Ahora, falta una eternidad todavía y capaz que Boca, o River o Racing lo terminan ganando caminando. Pero para eso tendrán que demostrar desde lo futbolístico algo que hasta ahora no hemos visto. Sí, pero ahora agarrate porque River, yo escuché un par de declaraciones y dijeron que se comprometieron a jugar cada partido como una final. Y lo que tiene que hacer Racing. Está bien. Vos te podés comprometer desde la dialéctica y desde las ganas, pero si tu rendimiento futbolístico no es el mismo, no lo vas a lograr. Ahora, yo creo, sí, que River tiene muchas más armas y tiene muchas más, tiene muchos más jugadores que el resto. Entonces, bueno, yo creo que cuando River, a diferencia de Boca, cuando en este River y comparándolo con este Boca, creo que River si engrana tres o cuatro jugadores y vuelve al nivel, no tiene rival. Pero bueno, hay que ver como dice el vikingo, como dijo el vikingo. ¿Qué dijo el vikingo? El problema somos nosotros que no ganamos. Y bueno, por eso, cuando vos no ganás, lo aprovechan otros vikingos. Vos fijate que Boca se le acercó, River se le acercó, San Lorenzo que con nada el gallego lo acomodó. ¿O estoy equivocado? No, no estás equivocado, pero bueno, ya es una experiencia nuestra. Yo no sé qué lectura está haciendo el entrenador. Ahora lo vamos a escuchar después de la tarde. Esto lo estamos viendo todos. Sí, yo escuché alguna declaración del entrenador, la verdad. Cuando no hay nada para decir, lo mejor es no decir nada. Hacé como hace Gallardo que no dé declaraciones, se va a la casa. Cuando no tenés nada para decir, no digas nada. Aparte otra cosa, le dio dos días libres. Bueno, yo eso antes lo criticaba. Capaz tenía algún picadito alguno por ahí. Vos sabés que, yo antes por ahí cuando era más joven, hace 25 años que estoy detrás de un micrófono, que esto no quiere decir que porque hace 25 años que estoy y soy mejor que antes, pero digo, leo algunas cosas o algunas cosas que antes no me imaginaba o las pensaba de una manera y hoy por ahí las pienso diferente. Digo, yo creo que a veces en otro momento hubiera dicho, le dio día libre, ¿por qué no voy a trabajar? Y son un espanto. Y capaz que el jugador necesita mentalmente correrse un poco. Correrse un poco, descansar un poco. Le dio un día más. Después veremos, tal vez alguno me podrá decir, Tano se lo podría ver. Tenés razón, tenés razón, Tano, tiene que descansar, cosas que algunos no hacen. Por eso. Y el tema que después el día de miércoles o el día martes. El tema que bueno, el rival del domingo es Boca. Es Boca. Si vos no aprovechás después los tres, cuatro días que tenés para trabajar, estamos en el horno. Diego, querido, vamos a... Encima, aclaremos esto. ¿Qué? Un Boca recontra ganable. De visitante, sí. Recontra ganable. Aparte, no tiene por asomo la defensa con la que jugó con nosotros. No te enojas, no te enojas. No podemos decir que Boca recontra ganable porque no le pudimos ganar ni hacer un gol a Barraca Central. Entonces, digamos, son todos los partidos ganables para Racing y todos los partidos perdibles. Pero por eso digo que el problema es Racing, Tano. Porque Racing ya mostró fútbol de alto vuelo el semestre pasado. El semestre pasado. El Racing es el que tiene que corregir sus errores. Otro tiempo. Bueno, tendrá que corregirlo. Yo no me atrevo a decir que es tan fácil y tan ganable por ver a este Racing. Ahora, también entiendo que Racing por lo menos intenta otra cosa de local, de local intenta otra cosa que tampoco lo puede sostener para ganar la mayoría de los partidos. Pero bueno, vamos a la tanda y después lo discutimos y vamos a escuchar al director técnico de la academia. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Sanitarios HG. Sanitarios HG. Todo lo que el gremio necesita. Repuestos e instalaciones sanitaria. Loza, griferías, tanques y termotanques y más de 3.500 artículos. Entrega sin cargo en Capital Federal. Tres cuotas sin interés. 10% de descuento. Pero si vas de parte desde el cilindro, te hacemos el 20%. Sanitarios HG. Casa Central, Avenida Nazca, 1199. Teléfono, 4371-0274. Sucursal Centro, Montevideo, 592. Teléfono, 4582-8925. www.hgsanitarios.com.ar YPF Nogoyá. Estación de servicio, garage, beneficios, Servi Club, tarjeta de débito y crédito. Nogoyá 3641, Capital Federal. Te esperamos. ABC Decoraciones. Muebles de cocina, placares, refacciones, decoraciones. Consultas al 11-22-83-76-77. Presupuestos por mail abc-decoraciones arroba yahoo.com. En Instagram abc-decoraciones. En ABC Decoraciones tenemos 20% de descuento para socios e hinchas de racismo. Seguinos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Desde el Cilindro. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación. Los mejores mármoles, cuarzo y granitos, nacionales e importados. Presupuestos y cotizaciones a marmolesdavinci arroba gmail punto com. Nuestro WhatsApp 11-4159-07-59. Estamos en redes sociales como da-vinci-stone. Marmolería Da Vinci Stone. Hacemos tu proyecto realidad. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición invierno 2022. Continuamos en Desde el Cilindro. Tu lugar en el mundo. Desde el Cilindro. 18-49 minutos en toda la República Argentina. Continuamos en Desde el Cilindro programa número 220. Nuestra quinta temporada al aire. Y hoy en el debate de lo que piensan, de lo que sienten la mayoría de los hinchas de Racing con esta decisión de Chiquito Romero de ir a jugar a Boca. Algunos, ya por lo que pude leer rápidamente, es si es verdad que los dirigentes deberían de haber tirado la pelota en el campo de Chiquito para que diga si quería continuar o no. Otros dicen que está bien con los dos arqueros que tiene Racing. Otros le da un poquito de bronca que Chiquito vaya justamente a vestir la camiseta de Boca. Estoy leyendo los foros de Racing y los hinchas están más enojados con el jugador que con los dirigentes. Bueno, está bien lo que está diciendo usted. Yo no me pongo ni de un lado del otro. Yo lo que digo es que yo como dirigente le hubiese ofrecido algo al jugador. Pero bueno, en fin, no importa. Como dije, hay que dar vuelta a la página a partir de cuando pone el gancho jugador de Boca, listo, ya está. Hay que tratar de mirar siempre nuestra institución y tratar de ganarle. Y listo. Pasa que al hincha siempre le va a doler la realidad, pero bueno, si de los dirigentes no hacen el tirón. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre. También estoy medio preocupado porque el próximo domingo a partir de las 20, 30, juega Racing ante Boca en el cilindro en el presidente Perón. Sí, sí. Sí, bueno, claro. Pero no sé qué preocupado. Y Rapalini. Ah, Rapalini por Rapalini. Yo estaba esperando que usted me diga eso, Luis de Cábala, porque la otra vez me dijo así le ganamos a los vecinos con Rapalini. Igual no me gusta Rapalini. Porque yo tengo algún conocido que me dijo cómo nos dormimos con el otro. Te hubiesen dormido con el otro si te ponían a Lustó, a Herrera o a Tello. Va a elegir Rapalini. No importa. Igual no me gusta Rapalini. Rapalini viene de dirigir el partido de Independiente Ríos. Por eso, por eso, no sé, el otro día no le cobró, ayer, no le cobró ese penal a Borja. A Borja, claro. Bueno, acá lo importante como nos dijimos nosotros, ¿cómo dirigió el Clásico? Bastante bien. Bien, con un penal, que era penal. Bastante bien. Sí, después, bueno, la circunstancia del partido hizo que Racing juega un poquito más retrasado, pero creo que lo que lo marca con Racing es ese clásico en el 2014 que, sí, nos sentimos perjudicados porque no cobró dos faltas. Ese clásico contra Racing independiente de Racing que es Chomilito y demás. Diego, vamos a escuchar al director técnico de la Academia en su primera parte. Dale. Creo que hoy no tuvimos un buen partido. Vamos a jugarnos como lo venimos haciendo. El término de juego también lleva a ser un poco más directo. El rival también tiene una forma de jugar y tratábamos de buscar más de los individuos en la parte ofensiva. Con respecto al cambio de Carlos era cortar un poco más los ataques porque estábamos tratando de ser más directos y tratar de poner alguien cerca de Maxi para poder agarrar todo lo que es segundo balón y a partir de ahí empezar a generar situación de golpe. Hay un montón de cosas para corregir y hay un montón de cosas para seguir potenciando. Lo digo siempre que cada vez que termina un partido hay cosas que corregir. Hoy por ahí no tuvimos el juego que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Sabíamos que podía pasar esto durante el partido y esa era la idea de tratar de ser un poco más prácticos y buscar esas situaciones por ahí de duelos individuales en uno versus uno en la parte ofensiva. pero siempre que un equipo que empata que pierde se lamenta el resultado. Después veremos si es bueno o si es malo al final del campeonato los puntos. Pero nosotros tenemos que seguir hoy tuvimos un partido que no fue bueno y tenemos que corregir y seguir posible como lo venimos haciendo. No lo veo tanto como que nos faltó peso ofensivo que nos faltó más juego que nos faltó más circulaciones más situaciones de tratar de estar en el campo rival que también es lo que expliqué recién a medida del campo de juego a medida del rival también por ahí ellos tenían un juego más directo y nos hacían retroceder en ciertas líneas porque no teníamos presión pero bueno Maxi lo hizo hoy lo tengo jugando a Maxi y lo hizo muy bien no a ver yo de los rivales no tengo cada equipo juega a lo que su entrenador quiere con respecto a la cancha a ver sí que por ahí a nosotros hoy no fue el partido con el campo de juego como queríamos hubo varias situaciones donde el balón picaba mal donde tuvimos pérdidas que no la tenemos en todos los partidos entonces un campo más chico un campo donde por ahí teníamos que disputar más lo que era segundo balón pero bueno esto es así y cada equipo que vendrá a jugar acá o en la cancha que tengo que jugar que tratar de hacer lo mejor posible bien bueno esta parte final de lo de la cancha lo de la excusa y todo eso no a mí la verdad no me mueve pensé que declaran para boludeces pero quiero poner en evidencia al entrenador porque por suerte el canal que transmitió el partido tiene esta bendita opción de quitar el audio de los comentaristas sobre todo el comentarista del sábado que me contaron que estuvo bastante anti-racing y podés escuchar solamente el ambiente y al entrenador de barracas se la pasaba dando indicaciones el comentarista que fue Juan Pablo Barqui no 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 en el otro canal en el otro lo dice usted no sé en el otro es el que le puede sacar el audio solamente escuchar el ambiente y al entrenador de barracas se escuchaba constantemente dar indicaciones metido todo en el partido y Gagos estuvo mudo estuvo en silencio todo el partido lo único que esbozó fue una queja en el penal de Chancaray o algún fallo pero nada más no dio indicaciones me extrañó mucho la pasividad del entrenador que no suele estar pasivo durante el partido bueno hay una segunda parte vamos a escucharla dale son dos dos grandes arqueros Gabriel le tocó también por una lesión ahora se está recuperando está volviendo a tener el ritmo de de competencia el ritmo de entrenamiento volver a ver el timing que viene a tener un arquero el otro día a Chile le pasó como tener un error y hoy termina siendo siendo determinante para que nosotros también lo matemos es un supuesto que van a pelear en un lugar semana a semana es que no se puede ir lo hablamos en el entretiempo el campo de juego no daba la seguridad para hacerlo entonces tratamos de evitar ese riesgo y de tratar de empezar a crecer sobre el segundo gol donde tuvimos en el primer tiempo un par de situaciones teniendo circulación en el primer tiempo creo que tuvimos un poquito más que el segundo en el segundo sí lo tratamos de ser un poco más directo y cortar un poco más el partido pero por las condiciones del campo de juego que falló siempre siempre falló hay errores siempre hay hay cosas para corregir y hay cosas para seguir potenciando a ver si me decís meterle a ese vuelo eso hubiese sido algo porque el partido fue para los dos el partido fue tuvimos situaciones ellos tuvimos situaciones nosotros fue un partido raro no fue un partido lindo entonces nosotros tenemos que tratar de también jugar estos partidos bien fue un partido donde tuvo que lucharlo donde tuvo situaciones de mucho roce hizo muy buenos movimientos tuvo situaciones pero bueno lógicamente que por su forma de jugar y su su característica futbolística que tiene no fue un partido cómodo para él pero hizo una partida me duermo le pido disculpas a la gente no sé si estaba la imagen mía o no pero me duermo me duermo me duermo cada vez que escucho al técnico de Racing pero bueno que vamos a hacer no tengo mucha gana de comentar lo que dijo el técnico que cada uno saque sus propias conclusiones aquel que está escuchando que escuchó que se yo yo creo que copia y pega copia y pega en la mayoría de la respuesta pero bueno listo ya fue es que si lo escuchas siempre dice más o menos lo mismo o sea mucha variante quedan dos minutitos usted que tiene ahí bueno yo tengo que jugó el femenino sub 19 y le goleó a independiente 3 a 0 y los juveniles volvieron al ruedo jugaron contra gimnasia los visitantes la cuarta perdió 2 a 0 la quinta ganó 2 a 0 la sexta ganó 1 a 0 de local la séptima empató 1 a 1 la octava ganó 4 a 2 y la novena ganó 2 a 1 y volvió el femenino empató con Huracán 0 a 0 por la fecha 14 eso fue hoy eso fue hoy en el predotita y los chiquitos de liga metro que jugaron contra el independiente y la verdad le fue muy bien le dieron un baile ganaron casi todo casi todo sí bueno vikingo a la próxima semana seguramente ponga su carita y no no se esconda detrás de el viernes que no aparezca ningún otro jugador diciendo que nos zamba con todo el alma y después termina en otro lado igual usted dice el viernes pero no sabemos porque el viernes por ahí no lo dejan salir al vikingo a la ida así que el viernes estaba en el médico no sé yo tenía fotos cómo anda esa recuperación cómo anda bien del pie anda bien sí bien es paulatina pero anda bien bueno otro está más lesionado que déjela no voy a darnos que no lo nombremos a nadie no vamos a salir sus optimidades bueno nos vamos gracias por el aguante nos reencontramos el próximo viernes a las 18 horas aquí en la radio de Racing chau chau ¡Suscríbete al canal!